Les proponemos un viaje en el tiempo. Nos adentramos en un lugar que pasa desapercibido para los madrileños. El Hospital de la Bot, el más antiguo de la capital... ...y uno de los conjuntos arquitectónicos más desconocidos del barroco. La Orden Franciscana Seglar, entonces conocida como Venerable Orden Tercera... ...en el Madrid había tenido un auge muy grande. Ante la necesidad de visitar a los hermanos enfermos, que son muchos... ...se toma el acuerdo de construir un hospital para facilitar esos cuidados a los hermanos. Y la obra se termina en el 1697. Nada más cruzar sus puertas nos encontramos con uno de los elementos... ...más representativos del hospital, esta impresionante escalera... ...cuya bóveda está firmada por el pintor del barroco español Teodoro de Ardemans. Se lo pinta solo con 18 años, representando los escudos franciscanos... ...que entonces estaban en vigor. Y en el centro de la escalera, un valiosísimo cuadro de Anton Van Dyck... ...que representa a Cristo ante la mujer adultera. Llaman la atención sus galerías, que rodean este patio ajardinado... ...decoradas con pinturas originales de la época. La mayoría de ellos anónimos. Paseando por sus alas nos encontramos con estancias tan curiosas como esta, la antigua botica. Aquí podemos ver la colección de porcelana francesa de Limoges... ...en la que años atrás se guardaban hierbas y ungüentos curativos. Los medicamentos que entonces se utilizaban, que eran pues muy rudimentarios... ...pero que todos eran a base de fórmulas en la farmacia. Su archivo es también una auténtica joya. Hay documentos muy ricos, bulas pontificias, tenemos testamentos de reyes. Aquí además se conserva esta original pieza... ...una silla con la que se transportaba años atrás a los enfermos por el sanatorio. Uno de los tesoros del hospital es esta capilla, data del siglo XVII... ...y cuenta con un gran retablo, obra de uno de los alumnos... ...del arquitecto madrileño Ventura Rodríguez. Destacando en él mismo las dos obras grandes... ...en que representan a San Antonio de Padua y a San Francisco de Asís... ...obras de Julián San Martín del siglo XVII. Aquí hoy en día se sigue pasando consulta. Pasado y futuro conviven en un recinto de otra época, adaptado al siglo XXI.